En suelo cubano hoy se retoma el proceso de diálogo que mantiene el gobierno de Colombia con las FARC. Esta mañana la delegación de las FARC-EP pidió aplazar todos los cronogramas de elecciones en el país sin posibilidad de una reelección. Esto decía Iván Márquez. Abramos un debate nacional sobre la urgencia y conveniencia de aplazar el calendario electoral por un año. Bueno, nos referimos al aplazamiento durante dicho término de las elecciones de concejales y alcaldes de todo el país, de diputados y gobernadores, de representantes a la Cámara, de senadores y Presidentes de la República. Es decir, todas las elecciones con diferentes fechas deberían quedar aplazadas por un año, por lo menos eso es lo que plantea las FARC el día de hoy. El gobierno...